¿Qué? Catherine la puso en un apartado. Sí, pero ¿por qué no la puso donde debía? La bala Holstein estaba demasiado limpia y Kepler no parecía consternado para nada. Dijo que algo saldría en la autopsia. Pues es algo difícil hacer una autopsia cuando no se tiene el cuerpo, amigo. Hablé con el Dr. Robbins, aún sigue rastreándolo y la funeraria no tiene registros de la llamada de Catherine. Nick, ¿tenemos acceso a la evidencia de Holstein? Está en el auto. Catherine lo envió al depósito. Al menos sabemos dónde está. Bueno, es todo. Somos un equipo de cuatro. No se puede confiar en Catherine ni en Kepler. En serio. Estamos solos. Estoy contigo. ¿Y tú? También. Oye, 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 tú. Intenta detenerme y te meteré a la cárcel. Yo, estoy contigo. Mi . ¡Suscríbete al canal! Hola, Warwick. Soy Nick. ¿Cuándo fue la última vez que viste una mancha de balas sin restos de cerebro ni huesos? Nada más. Ya tienes la evidencia. Oye, Sara está aquí y tiene la llave. Adiós. En serio, odio mentirle a las personas porque luego recibes lo que das. Odio que me mientan. Sí. Aquí vamos. Todo lo que yo encontré, ignora al hombre. ¡Suscríbete al canal! ¿Revisando tus propias muestras? Qué bien. Considerando que eres el favorito de asuntos internos, compadre. ¿Ya hay favoritos? Oh, sí. ¿Y el número dos? Me ves a mí. ¿El número tres? Grison. Me ves a mí. Gracias por ver el video.